¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona, y esto es El Defensor La Verdad, sean ustedes bienvenidos a una transmisión más, donde hoy vamos a dar a conocer la peor decisión de Claudio contra el presidente López Obrador, está la desesperación, está el el enojo contra eh todas las decisiones del presidente para quitarles sus privilegios que ahora están ya empezando a eh generar un ambiente donde están alertando una posible eh un posible magnicidio para el siguiente año o antes de que termine este porque no ven la manera de subir en las encuestas un sexenio como quiera pudieron haberlo soportado un sexenio como quiera eh pudieron haberlo aguantado pero eh ya sin privilegios no podrían sobrevivir otros seis años y a como pinta la cosa una Xochitl que no levanta por más que le han metido millones en su imagen no levanta por más que intentan eh ponerla en todos los medios bueno pues tampoco Crill ha sido una persona que inspire a ellos eh confianza eh no lo quieren tampoco en la boleta porque no les garantiza el triunfo entonces la única manera sería deshaciéndose del presidente y ahorita vamos a ver cómo ya empiezan a decir que posiblemente al presidente le pueda pasar algo y sobre todo los huachicoleros al servicio de Claudio financiaron esta este incendio que ocurrió en la sonda de Campeche porque también en esta misma semana el presidente se reunió con Televisa yo se los dije el presidente mandó a llamar a la gente de Televisa por cómo se están comportando con los presidenciales a los que constantemente están atacando mientras que a los del PRIAN los está dejando eh pues ser ¿no? Y ahora no gusto ya lo venía haciendo desde hace tiempo Televisa me está quitando vamos a escuchar el presupuesto de comunicación social del gobierno del Estado de Tabasco durante los tres años que se obtuvo en el cargo de cero. No desapareció la dirección porque un antiguo mío un gobierno del periodista de Tabasco no le dijo nombre mejor nombre de director de comunicación social a un trabajador del periodismo a un padre de la terrible homenaje a los amores a los reporteros a quienes están en el día a día y así y así lo hizo entonces yo entiendo, yo entiendo Televisa que están acostumbrados a servirse con la cuchara grande de tabasco, a servirse con la cuchara grande de toda la vida y yo me imagino que he recibido un y entonces eh por eso es que el presidente eh que me parece que fue el miércoles cuando mandó a llamar no a cualquiera chichincle mandó a llamar a eh el vicepresidente de Grupo Televisa, ¿sí? Y en ese sentido eh hoy en la mañanera el presidente relató eh no se escondió eh inmediatamente en la mañanera relató eh de qué trató esa esa entrevista que tuvo eh con con ese vicepresidente de Grupo Televisa a quien le dijo a ver por qué estás siendo completamente eh parcial estás apoyando a las candidaturas a las candidaturas opositoras y a los eh de Morena los estás ninguniendo y los estás criticando y de hecho así lo dejó ver el presidente el día de hoy. Eh como los dueños de Televisa no cuidan que quienes eh utilizan ese medio público concesionado actúen con apego a un código de ética ¿por qué no? Les piden que actúen con absoluta libertad pero que no calumnien que se apeguen a la verdad que no dañen el prestigio de las personas que respeten ¿cómo van a tener ahí a Castañeda de comentarista cuando ofende de manera racista a los pueblos de Oaxaca? Ah, es que pues es intelectual fue ministro de Relaciones Exteriores con Fox es una eminencia ¿no? un sabiondo ¿pero por qué? esas actitudes totalmente inmorales y no es para que los censuren sino ¿qué no les pueden decir? o para eso los tienen para que este se lancen o sea les pagan para eso para hacer ese tipo de periodismo entre comillas o sea tienen que tener los medios de información periodistas mercenarios ¿es válido? entonces cuando menos que haya réplica que se sepa porque antes no se hablaba de estos temas ahora es distinto entonces de eso fue de lo que habló con el vicepresidente de Grupo Televisa para que le baje dos rayitas a sus ataques pero ahora vamos con lo más fuerte de todo que es precisamente esto que se está publicando fíjense ustedes esta página ¿no? que es de una revista siempre MX vemos aquí dice AMLO crea condiciones para un magnicidio es lo que están poniendo aquí en esta en esta revista ¿no? lo que me parece algo sumamente atroz lo que me parece algo sumamente nauseabundo que estén ya hablando de un magnicidio que podría ocurrir en los próximos meses o en 2024 cuando arranquen las campañas y estén todavía más desesperados porque ahorita se están engañando un poco al creer que Xochitl está levantando que Krill está levantando que pueden darle pelea a Morena pero en realidad se están engañando solos y ahorita como todavía falta tiempo para la elección pues hasta el momento pueden ellos tener o hacerse sus esperanzas en sus cabezas pero cuando venga el mazazo de las encuestas donde le saquen muchos puntos de ventaja ahí se van a topar con pared y fíjense que es lo que cita esta persona en cuanto a esta revista y es grave fíjense se llama Beatriz Pagés que es ella se cataloga como periodista directora de la de la revista comprometida con México o sea la directora de esta revista y qué vergüenza que esta directora de esta revista no solamente ponga este título o que esta revista traiga todo digamos a los cuatro presidenciales del PRIAL como si no existiera en los de Morena ¿no? y fíjense lo que pone la campaña presidencial de dos mil veinticuatro será la más peligrosa de la historia moderna si en las elecciones del dos mil veintiuno los delincuentes plagiaron y se escabecharon a candidatos en la contienda por la presidencia un magnicidio puede llegar a formar parte de algún plan o sea ya están empezando en más ahora vamos a seguir para que pues poder estar pendiente de las demás cosas que publique por ahí prácticamente ya está dando a conocer el plan que tienen quizás sea el plan B o el plan C de la oposición y de Claudio en caso de que se estén hundiendo más porque no nada más es que no ganen la presidencia sino que el PRI por ejemplo pierda el registro en conjunto con el PRD y peores situaciones ¿no? y lo veo lo voy a leer porque no quiero que haya malos entendidos para mí está claro lo que publica en su mensaje esta mujer la campaña presidencial de 2024 será la más peligrosa de la historia moderna si en las elecciones de 2021 los mafiosos secuestraron y escabecharon a candidatos en la contienda por la presidencia un magnicidio puede llegar a formar parte de algún plan o sea imagínense nada más a lo que están queriendo llegar con esa desesperación y más con el presidente en todas sus mañaneras los exhibe y eso provoca mayor desesperación en ellos porque no solamente se ven a ellos mismos como unos ridículos sino que también ya se les echaron abajo muchos negocios se les echaron abajo muchas situaciones y verdaderamente está todo bastante turbio ahorita el ambiente entonces pues vamos a ver en qué termina toda la locura de esta gente mientras tanto llego ya a la final de la transmisión del día de hoy mañana también tenemos transmisión a las 4 para que estén pendientes saludos a todos nos vemos hasta mañana saludos 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 saludos